En Spaglass vendemos e instalamos ventanas que resuelven problemas acústicos, mejoran el aislamiento térmico y aumenta la luz en tu hogar. Con nuestras ventanas K-Line te ofrecemos innovación, producto acabado, certificado y con 10 años de garantía. Instalado por personal cualificado con más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web spaglass.com La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Elena Alavilla y con Álvaro Jiménez, iba a decir yo González, no sé por qué. Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia deportiva como cada lunes. Es tiempo para el análisis deportivamente hablando de lo que nos ha dejado el fin de semana con los mejores contretulios que ya tengo aquí en esta mesa. De hecho, puedes escuchar el micro, ya algunos moviéndose las sillas, porque acaban de entrar. El último en hacerlo es Aurelio Santos, que lo voy a pillar bebiendo agua. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas. Ya puedes beber el agua. Álvaro... Álvaro vacío. Álvaro Cervera, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Están todo el mundo? Ahora os explicaré. Ahora os explicaré por qué todo el mundo está un poco descolocado. Te ves en flama, te ves en flama. Sí, sí, sí. Sergio Bicuete, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Xavi? Hola. Y Álvaro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Xavi? Bueno, para aquellos que estéis flipando, este tío no se acuerda ni el nombre del técnico y la gente está aquí con el móvil arriba y abajo. Bueno, pues hace unos 10 minutos, 15 minutos aproximadamente, el presidente del Club Deportivo Castellón ha encendido las redes sociales, en el buen sentido de la palabra. Ha dado su opinión sobre lo que está ocurriendo entre el Club Deportivo Castellón y el ayuntamiento. Esas conversaciones que hace ya algunos meses están en marchas, principalmente por el convenio de la cesión de Castalia y donde, bueno, pues se habla, entre otras muchas cosas también, de la reforma del estadio municipal, de la ciudad deportiva, de esos terrenos que quiere también el Castellón para poder construir una futura ciudad deportiva. Y mira, os voy a leer, os voy a leer, lo podréis hacer ahora en unos minutos, si no está ya en la web de Radio Castellón, todos los tweets del presidente de Bob Bulgaris, pero leo textualmente, dice el presidente del Castellón. Miro a mi alrededor y muchos clubes de fútbol de España han tenido un trato de favor, algunos de los cuales están consiguiendo terrenos para reformas de la ciudad deportiva o incluso nuevos estadios. Dice el presidente, soy nuevo en España y me pregunto qué estoy haciendo mal. La realidad de la situación es que se han hecho promesas, y habla del ayuntamiento. Se han tomado fotografías, habla principalmente de la alcaldesa, pero se han producido muy pocos avances o esfuerzos de buena fe. Estuve en la última reunión con el consejo y parecía que había algún progreso genuino, y aún así seguimos esperando. El kit de la cuestión, dice Bob Bulgaris, es que hay plazos para realizar mejoras en Castellón que deben de realizarse si queremos cumplir con la Liga 2, es decir, con la segunda división. Nuestro club tiene toda la intención de estar en segunda división el próximo año, por lo que realmente necesitamos que el consejo y Begoña Carrasco, la alcaldesa, nos ayuden a resolver estos problemas. También es importante destacar, dice Bob Bulgaris, los pasos que hemos dado para intentar llegar a un acuerdo más rápidamente. Dice, uno, se eliminó al personal del club que me representaba en las reuniones, y habla de Robbie Taylor. Dos, le he dado a nuestro asesor legal, Alberto González, y al nuevo miembro de la Junta, más autonomía y autoridad para negociar en mi nombre en un intento de acelerar el proceso. Tres, me ofrecí a comprar el estadio y pagarlo todo yo mismo si la ciudad no tiene los fondos disponibles para cumplir sus promesas de campaña o los medios para negociar un contrato de arrendamiento favorable. Habla de la cesión del estadio. Cuatro, asistí personalmente a una reunión. Desde entonces, dice Bulgaris, han pasado ya mes y medio y no hemos logrado ningún progreso a pesar de lo que hayáis podido leer. Dice, publico esto en redes sociales, en Twitter, por varias razones. Una, porque quiero que el club se centre en el último tramo de temporada y yo no estoy dando ninguna entrevista a ningún medio. Y dos, porque creo que es importante que nuestros aficionados y la ciudad estén informados de la situación. Dice también Bob que nuestro club juega en un estadio anticuado que no es apto para la segunda división y carece de características y consideraciones de seguridad que ni siquiera son aptas para la primera federación. También tuvimos que construir, dice, desde cero una instalación de entrenamiento temporal que se ubica en Marinador. Sería fantástico si tuviéramos ayuda del ayuntamiento aquí en Castellón. Y para acabar, dice, nadie debe de sentirse atacado por lo que está diciendo. Todavía tengo la esperanza de que podamos llegar a una buena resolución. Es simplemente importante que los castellonenses conozcan el estado de nuestras negociaciones. Todo esto, hay más tuits contestando a algunos aficionados donde reconoce, por ejemplo, que desde su llegada se ha gastado más de 12 millones de euros. Lo dice Bob Bulgaris. Bueno, pues lo dejo todo en vuestras manos. ¿Qué os parece la comunicación, voy a llamarla así, la opinión, la reflexión, la crítica del presidente del Club Deportivo Castellón contra la alcaldesa de la ciudad y contra el ayuntamiento? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Si me miráis empiezo yo. Salen, espera. Tot teo. A mí me parece muy correcto que Bob Bulgaris creo que estaba esperando en algún momento y hoy cuando se ha hecho el ple de l'Ajuntamiento ha aprofitado. Yo creo que tiene el tema muy estudiado evidentemente porque es su tema. Claro. Pero de ella es la su vida. Yo entiendo que para la alcaldesa el Club Deportivo Castellón es una parte más de Castellón. Pero para este hombre y beneíd siga que nos ha caigut este hombre así, en esta provincia y en esta ciudad es la su vida la misma. Y para muchos de nosotros también. Para mí me parece una cosa muy seria y cuando una persona habla tan claro y a más a más ve de una otra filosofía de una otra forma de ver la vida él piensa que si tú te ha hecho una promesa la hay que cumplir. Porque él todas las promesas que ha estado haciendo las ha cumplido. S'ha gastado así un fardo de dinero que no se ha gastado ningún presidente del Castellón mai en todos los 100 años de historia. Y proporcionalmente no ha hecho ningún presidente de fútbol o de cualquier esporte que me atrevería a decir y voy a ser un poco loco pero voy a decirlo de toda la provincia de Castellón. Dic porcentualmente en la categoría y los dinos que se está gastando ningú ha hecho la locura que está haciendo este hombre. Por eso la gente ahora no hay ni una sola persona que después de toda la retaíla de tweets que ha tirado Bob Bulgaris le pueda tirar nada de nada a Bob Bulgaris. Y yo creo que él dice que no que no le está tirando a la cheta de la alcaldesa pero creo que ahora misma le ha colocado una presión a Begoña Carrasco que lo más sensato lo más sensato no es amagar el cap y dejar que pase el temporal dejar que pase la pluja ni colocar el paraígües al revés. Yo creo que es momento de que la alcaldesa doña un pas en la frente de que parla y que explique igual que ella ha explicado a decir que se ha carregado a gente de las negociaciones Robin Taylor vamos a decir las cosas porque las cosas no adelantan y que ha tenido que colocar Alberto al cap de esas negociaciones para que eso adelantara. Él se ve ya en segunda división y todos nos vemos en segunda división y nos vemos en un camp de tercera división es lamentable la puñetera megafonía es lamentable la megafonía la risa del videomarcador que vas a conseguir y la seguridad que es lo más importante la seguridad claro es que el otro día estaba en preferencia y estaba votando la gente estaba votando se caen cascotes es que temblaba y él me daba canguelo canguelo es miedo me estaba cagando se puede ir ¿no? sí se puede ir entonces ya que es comenzar a ficar los puntos sobre las is y Bob avui como se sol dir entre la capa has comenzado a torrechar y creo que Begoña Begoña Carrasco la alcaldesa de la ciudad tiene un miure per daman muy pero muy complicado y os es comencen y ya sé que es muy complicado y que los tiempos ahora mismo es que ese es el tema claro los tiempos los tiempos económicos por los fondos europeos pero los presupuestos pero que no ni a res ni a una miseria aprobada aquí está pero al castelló ni a una miseria pero que lo explique bueno pero pero es que el problema es que cómo va a explicar que dentro de cuatro años tiene que estar hecha una manzana de vinagra si los presupuestos de este año no hay prácticamente ni para la meganía entonces prometió algo que no puede cumplir no lo puede cumplir ahora pero tiene cuatro años para hacerlo o tres años tiene que correr mucho yo recuerdo y hace me falla un poco la memoria pero cuando se cambiaron los dos goles y la iluminación se cambiaron en un verano en un verano en seis meses en los fosos me gustaría llamar ahora a Rick Porcar y que nos lo explicara porque era el concejal de deportes en aquel momento en Rick Porcar yo recuerdo que un día la tele vino me lo explicó en seis meses más o menos se organizó y en 2005 los fosos costó un millón de euros si no recuerdo que también venían de fondos pero bueno este hombre tiene otra forma de trabajar tiene una forma de trabajar de decir ey señores si ustedes no van a adelantar ya lo adelanto yo y con esto ya ya que está ploendo me fiquen charcos que no porten paraigües no cree que le está demanando res a la alcaldesa res que hay que enfet en a tres clubs ni que a tres clubs que después se han ficado en juiz o que están en situaciones judiciales judicials que todos se fíen obretes a través de 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 contrats verbals no está demanando res il·legal creo que le está demanando que se dóna presa y que lo faci todo legal pero una necesidad tú si tienes goteras evidentemente cridarás a l'obrer y te aprarás goteras ahora mateixa Castalia te goteras entonces hay que hacer algo ya porque nos vemos en segunda división y no puede estar en ese campo es que se queda menú es bello Iñáquefer Montes Pizu a ver poco más puedo añadir al speech de Alex que lo suscribo no lo suscribo a ver la realidad es que hay un porcentaje altísimo de que de que en agosto empiece una temporada nueva en segunda división y Castalia no cumple con con los requisitos de de la segunda división ya llevamos muchos años diciendo que cualquier día y los que estamos aquí lo habremos escuchado más de una vez cualquier día va a pasar algo en Castalia cualquier día porque el estadio está viejo el estadio cuando se canta un gol se caen cascotes mil cosas al final yo creo que tiene razón es que tiene razón y lo que pasa que estamos muy poco acostumbrados a que alguien sea tan claro a que alguien coja su red social lo ponga en este caso el presidente y la pelota para Begoña es una pelota caliente no me gustaría ser Begoña Carrasco a día de hoy la verdad porque tiene un problema que resolver ya porque es que además lo tiene que resolver es que no se puede callar y como ha dicho Alex y ver qué pasa y esperar a que no, no es que lo tiene que resolver y ahora ya digo también te digo otra cosa no valdrá con un comunicado como la otra vez la otra vez que ya Bob ya sacó aquella bravucu no bravucu nada es que bueno lo que ha vuelto a explicar hoy lo ha dicho hace un momento yo ya ofrecí la compra del Castalia si no hay dinero en el ayuntamiento para reformar Castalia yo compro Castalia y reformo el estadio lo ha dicho Bob o le sucesos ha tocado ya todas las opciones es que él ha sacado la lista de propuestas y ha dicho yo o compro el estadio o quiere que avance quiere que avance las negociaciones y así lo hemos sabido durante los últimos meses pero ha llegado un momento yo creo que se ha cansado le ha dicho si aquí nadie da el paso lo voy a dar yo no quiere inmovilismo y además por un medio que no estamos acostumbrados a ver que es Twitter porque esto en otros tiempos una ruda de presa el presidente se sienta en Castalia te cuenta las cuatro cosas y tal y leyendo y más traduciendo se entiende las cosas incluso de forma más agresiva porque tú y Alex eso queda para siempre exacto y al final esta nueva forma de comunicar que está siguiendo el Castellón que a mí personalmente me gusta hay que tener en cuenta que lo que dice y los señalamientos que hace porque al final los hace son duros son duros y como no avance la cosa próximamente espero que no afecte a lo deportivo del Castellón y que esto no difumine lo que está haciendo espero no tiene por qué pero no me gusta que haya saltado ahora no me ha gustado que haya saltado ahora el vestuario está al margen a ver tiene que saltar ahora perdona tiene que saltar ahora por los tiempos que hablaba antes Alex porque al final el 30 de junio se acaba el convenio está claro que aquí se habla de muchas más cosas no solo del convenio sino de buscar unos terrenos para la cuestión de una ciudad deportiva de arreglar Castellón de la famosa manzana alvinegra pero es que el 30 de junio se acaba el convenio y si subes de categoría necesita Castellón una serie de reformas que te obliga la liga a poder competir y yo pregunto sin tener ni idea cuando estaba en segundo al Castellón cumplía esos requisitos ya pero ten en cuenta que fue pandemia no había público yo creo que ahí y la anterior vez con Castellnou maldito Castellnou hay una moratoria se tuvieron que reformar los fosos porque los fosos no cumplían con la reglamentación tienes moratorias y las vallas para poner los tornos no había sitio hubo que poner las berzas de fuera también había una moratoria de dos años por la iluminación el campo y tal que hay muchos clubes que no lo están cumpliendo y ahora la primera federación incluso ha tenido que bajar sus pantalones un poco y cambiar esas esas normativas que habían puesto pero la segunda no es lo mismo la liga no es lo mismo si no multa al canto esto yo a ver yo creo que te doy 30 segundos y te corta Aurelio para ser lo habitual corta Aurelio ha llegado ha llegado pues hablamos de la victoria del Castellón no me da tiempo no mira vamos a hacer una cosa damos una pausa hacemos una pausa para la publicidad es que te voy a dar 10 segundos te voy a dejar mal en el 1521 de la onda media continuamos hablando de todo este tema del Castellón también por supuesto en el canal de Radio Castellón en Youtube y en redes sociales venga hasta ahora en Catering Miravete creamos menús personalizados para eventos particulares y profesionales empresas centros educativos y ludotecas entre muchos otros te ofrecemos una amplia oferta de platos para poner un toque de sabor a tu próximo evento Catering Miravete más de 40 años cuidando tus celebraciones descubre más en cateringcastellón.es Nova Queen ahora diseño integral de tu casa porque eres único nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu casa como tú eres porque eres diferente en Nova Queen somos de aquí y fabricamos para ti Nova Queen el alma de la cocina a medida en Castellón la Vall d'Uxó y Valencia Orgullo Nova Queen Eres estudiante titulado reciente de l'UJI y eres emprendedor? Ahora puedes optar als premios al talent emprendedor de la estudiantat UJI convocados por la Universitat Jaume I y el Ayuntamiento de Castelló tres categories diferentes para empresa proyecto e idea y con una dotación de 30.000 euros puedes presentar la teua solicitud abans del 27 de marzo Més información a premisemprendedoría.UJI.es La lista de Bob Pop Vamos a verte ese vestidor de Beckham es lo mejor que tiene En la vida En la vida pero incluso mejor que sus nalgas o sea ese vestidor es como el lugar donde uno quiere o sea yo que sé un exilio me exilio el vestidor de Beckham Lunes en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló Cadena Ser Continuamos en la tertulia os digo una cosa ya ha sido este minuto y medio apoteósico lo vamos a repetir vamos a hacer el replay la palabra la tenía Aurelio y se monta el lío Aurelio todo tuyo venga va sácanos el tema que lo teníamos encima de la mesa convenio para arriba convenio para abajo a ver no convenio yo creo que que lo de Bob son los tiempos claro es que se le tocará al asado son los tiempos y él sabe que las cosas del palacio llevan su ritmo o acelero esto podía haber dado una rueda de prensa podía cada uno haber en su medio en su medio haber transcrito lo que él haya dicho no no que es lo más rápido Twitter que es lo que está utilizando Twitter ahí está clarísimo y además de la manera que lo quiere expresar necesita que todo se acelere igual Begoña no puede porque no le da porque el presupuesto de este año ni el que viene le da de aquí a cuatro años bueno pues ya veremos una cosa es que él quiera ya una reforma integral de Castalia o que él quiera ya unos terrenos para una ciudad deportiva igual a Begoña no le da pero él necesita ya el club necesita ya el 30 de junio un convenio y el ayuntamiento tiene que darle ese convenio porque es verdad que hemos visto ya hemos sufrido a Castellón sin convenios y a David Cruz sin convenios pero es que la liga si subes a segunda no te va a dejar competir en segunda sin convenio y eso es prioritario cuanto más se acerque al 30 de junio si el equipo está en segunda división más caliente es la patata es la patata para el ayuntamiento y para el club el club tendrá calorcito pero no está caliente tú dile a Begoña Carrasco que el Castellón sube a segunda división y que no haya convenio y que no puedes jugar en Castalia eso puede ser un marrón ojo eh ojo socialmente se le girará para Begoña Carrasco y el ayuntamiento hombre es que sería muy gordo pero el problema de quien se tiene que buscar el campo lamentablemente porque no se ha hecho el convenio previamente es para el club dicho lo cual dicho lo cual hablando del convenio hay que entender también yo quiero ponerme en la piel de Begoña Carrasco hay que entender que a día de hoy después de todo lo que hemos sufrido en el Castellón en los últimos 20 años y ahí tenéis el podcast del caso Castellón y todos los que han pasado por aquí el única la única arma que tiene el ayuntamiento para intentar mantener cierto control si es posible sobre el club y los mandatarios del club que puedan venir en un futuro si es que vienen más o sobre el propio Bob que lo está haciendo todo francamente bien pero supongamos que de la noche a la mañana se vuelve rana es el convenio es Castellón es la única manera entonces yo entiendo que el ayuntamiento va a querer de alguna manera curarse en salud y tener un convenio que si el día de mañana Bob no está y viene Castellón por ponerle al lobo que pueda recuperar Castellón una cesión a X años yo eso lo entiendo pero la negociación tiene que avanzar pero ahí está dentro del comunicado hay que avanzar hay que tratar este tema se ha enquistado este no este adelanta y este hay que renegociar desde el punto uno vale pero si dice está exactamente igual ha pasado mes y medio y seguimos igual nos vamos a sentar en una mesa me da igual los días que nos tengamos que sentar pero cada vez que me siento trato un tema y tarde o temprano las posturas al estar muy marcadas o acercarse se irán cumpliendo puntos del convenio el 30 de junio el 80% pues no te preocupes que eso se cierra rápido ahora si no nos sentamos hasta el 10 de junio entonces hay un problema el problema es que van a pasar yo creo que van a pasar dos cosas y conociendo ya con los añitos Begoña no va a salir no va a discutir con Bob evidentemente no le interesa claro entonces entiendo que la alcaldesa lo que va a hacer es intentar apaciguar los ánimos tener buenas palabras e intentar hablar con Bob otra vez y empezar a negociar pero yo no sé cómo vais vosotros de Twitch mensajes y Whatsapp pero la gente no hay ni uno que esté criticando a Bob ni uno ni uno evidentemente y muchos dicen ojito ojito que no se nos canse este hombre y vuele y ese miedo yo es que estoy mirando el móvil desde dos horas y a uno le dicen que no se nos escapes tome o sea esta frase o ese contexto está apareciendo y yo creo que habría que tenerlo muy 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 en cuenta es normal a ver que lo más urgente es el convenio evidentemente pero para firmar el convenio hay que llegar a unos acuerdos quién se hace cargo de las reformas cuando se hacen las reformas claro hay un proyecto que va todo tú no puedes firmar el convenio y dejar lo otro de lado va todo incluido y entiendo que hay un problema como ha dicho Eurelio de tiempos porque a lo mejor Begoña sí que quiere adelantar pero ahora mismo no puede y a Bob le urge porque el segunda división está a tres meses pero soluciones hay si él tiene dinero puede adelantarlo la ciudad deportiva la ciudad deportiva también es que nos olvidamos la ciudad deportiva pero eso no va dentro del convenio a lo mejor y puedes dejarlo para el septiembre no 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 pero es que eso va en paralelo eso no va primero una cosa y luego la otra no pero no te urge eso eso no urge la ciudad deportiva en comparación no te urge si te urge si te urge vaya que no te urge te urge te urge como club pero igual no te urge por instar sí pero el convenio te puede impedir competir en casta y el año que viene y la ciudad deportiva no pero es que no está reñida una cosa con la otra sí pero los tiempos no son los mismos es que como asciendas a segunda en agosto vas a tener que tener a Castalia adecuado para jugar en segunda división porque a lo mejor la liga te dice este estadio no cumple los requisitos y usted no puede jugar váyase a jugar a Valencia te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo si a Bob le dicen en Ceuta pues ya que la ha nombrado Ceuta por los cuatro millones que le dan de patrocinio si en Ceuta mañana a un tío como Bob que no tiene ningún club ojo le dicen señor usted tiene ahí 28.000 kilómetros cuadrados y puede hacer con ese estadio lo que usted quiera ese tío lo coge Bob está aquí y no está haciendo lo que él quiere hacer claro y eso es muy importante ¿vale? a otro con su pensamiento y su forma de trabajar lo hubiera hecho ya y él está con el freno de mano puesto y eso a él le mata porque esto es así sí porque creo que está él no le gusta perder ni un segundo de la vida porque creo que también es una cuestión de mentalidad creo que a él le gusta hacer las cosas a una velocidad rapidito y bien en un mes y medio no hemos adelantado nada estamos hablando por tanto de problemas de dinero en el ayuntamiento es decir la problemática es en los presupuestos y el dinero bueno pues no se puede hacer otra fórmula eso lo tendrá que decir el ayuntamiento si fuera así no puede Bob decir chico pues yo no tengo que comprar Castalia que son palabras mayores pero oye ¿qué vale la reforma de Castalia? X millones de euros dos millones de euros tres millones de euros no lo puedo adelantar y el ayuntamiento firma un contrato a devolver a cero euros no hace falta que con intereses a devolver también ¿se podría explicar cómo se hizo el Madrigal? ya está ¿no? explícalo porque yo no lo sé es que nadie lo sabemos realmente yo he estado allí trabajando con unas grúas ahí por arriba yo me acuerdo que estaba allí yo trabajaba y íbamos allí y trabajábamos allí y allí ven las grúas y no esta remodelación la edad de veintipico años cuando teníamos a un pelo y bueno la que salió el otro día Fernando Rosa a decir que era por acuerdos verbales exacto que los famosos acuerdos verbales pues allí se hizo el Madrigal cambió muchísimo yo no sé cómo se hizo aquello yo no sé ni cómo se hizo pero aquello creció muy rápido y no sé la forma en la que creció no sé pero supongo que Bob quiere crecer igual de rápido o más una parte del presupuesto es del CVC de las instalaciones pero para eso tiene que estar en segunda división eso es a ver cómo cómo sentamos en la misma mesa si estoy parte del del presupuesto lo tengo que cubrir con esa parte o sea con ese CVC si no estoy en segunda división el ayuntamiento dice que bueno el presupuesto de la reforma lo tiene que cubrir entero igual ahora no sé yo creo que eso no lo puede adelantar Bob y ver y si estás en segunda y ver y ver cómo se hace el ayuntamiento ya me lo devolverá y si estoy en el fútbol profesional lo adelanto yo ya me lo devolverá igual que Ciudad Deportiva Ciudad Deportiva como club es súper necesaria hospital por instalaciones de la ciudad a la ciudad no cree que sea un problema no el problema son los terrenos que no hay tú te has querido hacer en Aropesa una ciudad deportiva porque tú crees que tal pero aquí hay instalaciones municipales como para que el club pueda evidentemente para un fútbol profesional no no las hay o sea por eso en la mesa de reuniones el sentido común del ayuntamiento que el baloncesto el fútbol está muy bien pero hay otro montón de situaciones que a lo mejor son de primera necesidad y el fútbol es menos y Bob que está viviendo para esto o por lo menos nos da la sensación de que lo que él tiene entre manos es esto y para él un mes y medio son seis semanas seis partidos y cuántos 45 días pensando en el ayuntamiento y mirando el mail no me ha contestado no me ha contestado y no hemos dado ningún paso por eso más rápido como lo queremos hacer al primero que está allí que le hable y si tiene que llegar a acuerdos que llegue ¿por qué? porque las líneas básicas las tienen trazadas yo creo que no es difícil ahora llegar a que el ayuntamiento entienda eso y en cuanto en tres meses yo creo que esa omisión es imposible yo creo que hay que ayudar al ayuntamiento ¿no crees que en un par de semanas esto está resuelto? lo que ha hecho es meter presión y ha acudido precisamente a la masa social del club que es lo más importante y lo que más mueve al momento que se siente en una mesa evoluciona la negociación ¿cómo? ¿a qué velocidad? da igual pero si empieza a hablar ahora a principios de abril te da tiempo no conozco a Begoña pero ahora mismo seguro que Begoña está pensando en esto y creo que es lo que quería y creo que eso lo ha conseguido y que mañana en el ayuntamiento y estoy seguro que está ocupada y algo preocupada ocupada seguro ya a la 10 de la mañana seguro que hay una reunión mañana y se va a hablar de esto y que no la haya esta misma noche que cuando hay elecciones municipales el club deportivo Castillón es uno de los pilares que mueve muchos votos en esta ciudad y los dos partidos políticos mayoritarios lo saben y de hecho por eso están las propuestas políticas referentes al club deportivo Castillón en cualquiera de sus de sus de sus de sus ámbitos sí, de sus ámbitos políticos cuando hacen todas las propuestas yo recuerdo sin ir más lejos en su día Alberto Fabra y Calles campo de 30.000 campo de 50.000 ¿se acuerdan de aquello? aquello en Apur fue muy grande sí, pero bueno al final era el estadio va en Hermanos Vogue según sí, sí y al final saliendo de la idea pues yo no he puesto uno de 70.000 irónicamente bueno, que estamos todos locos así o qué pero es que esa locura ahora debería ser un poco ya empezar a tomar un poquito de de realidad bueno, veremos lo que veremos lo que pasa yo ahora espero sobre todo una respuesta de la alcaldesa entiendo como dice Alex que igual tiene que ser ya pública no sé si en forma de rueda de prensa de qué manera yo la invito a hablar aquí con nosotros en los medios en Radio Castellón Cadena Ser micro abierto para contestarle al presidente y sobre todo para ver si llegan a un entente y avanzan en la buena dirección al margen de ello en lo deportivo que casi no hemos tenido tiempo grandísima victoria del Club Deportivo Castellón 0-2 en Valdebebas ante el Real Madrid con los goles de Miguel y de Douglas Aurelio el primer gol del primo de Aurelio Santos bueno no está mal la victoria importante porque además se dejaron puntos por el camino el Ibiza y el Málaga el Ibiza se queda 6 puntos el Málaga 7 ganó el Córdoba que se puso por unos minutos 10-15 minutos como líder pero cuando marcó de Miguel pues aquello se acabó para el Reder importante y justa la victoria sí por supuesto pero al final la semana que viene nos viene otro partido complicado en casa nada es fácil en esta liga porque todos los equipos están compitiendo por cosas ya sea por ganar la liga por entrar en playoff o por no descender y eso es lo que hace muy interesante esta liga y más todavía en los últimos bueno pues contento y satisfecho un Reder que los números son brutales el coeficiente que está firmando es de 2,17 puntos por partido y lleva 63 puntos por los 62 con los que acabó el Castillo en la temporada pasada y le quedan 9 jornadas por delante esta Alex ha sido una victoria de orgullo y una victoria de moral importantísima para el equipo lo necesitaba el Castellón porque venía de un golpe muy duro y un golpe bajo contra el Córdoba que hizo mucho daño lo veníamos diciendo que era una final que era un partido importante para no meter rivales a la pelea se perdió y se perdió como se perdió que fueron una remontada y al final los goles en 5 minutos había que ganar fuera como fuera el Castillo no hizo su mejor partido pero la realidad es que otra vez llegó a materializar como nos tenía acostumbrados a principio de temporada llegar y meter las pocas que tengas y el otro día lo hizo con De Miguel con Suero con gente que parece que es el caso de Suero me sorprende muchísimo gente que parecía que no tenía minutos reconecta muy rápido con el equipo ya la rinde a este nivel lo team casi por obligación porque Cala no estaba por lesión han entrado jugadores que quizás al principio pensábamos que no iban a tener muchos minutos y que lo hemos dicho en el mercado de invierno el rendimiento era un interrogante y parece que está funcionando había que ganar yo creo que era importantísimo porque si no se gana la dinámica otra vez te vuelve a cambiar completamente vuelves a la senda a la victoria y otra vez tienes otros tres partidos por delante para plantarte en cuatro seguidos en cuatro partidos seguidos en cuatro victorias seguidas y dar otro puñetazo encima de la mesa que yo creo que es este mes el importante Sí, porque esto va a ser una pelea de dos lo comentaba con Aurelio o va a ser una pelea de cuatro lo digo porque el Ibiza va para abajo para abajo para abajo el Málaga no acaba de sumar dos tres victorias consecutivas el Córdoba sí que está ahí yo no quiero pensar que sea una de dos todavía pero todo indica que podría ser así A ver, no podemos descartar ni mucho menos al Ibiza que está ahí es verdad que ahora parece que no gana creo que lleva cinco, seis o siete siete partidos sin ganar a ver, eso parecía imposible hace no mucho pero sí que es verdad que es una cuestión de que ganen un partido de que vuelvan a coger una dinámica positiva y están ahí y tienen que venir a Castalia entonces no podemos descartar el Ibiza sí que es verdad que parece que el rival ahora es el Córdoba la victoria del otro día era fundamental porque más después del palo del otro día cómo se te va el partido en el descuento que te meten dos goles que eso no se te puede escapar nunca y se te escapa y si había un poco de dudas con esas dos derrotas seguidas pues había que ganar es verdad que la primera parte bueno, no fue la mejor del mundo pero la segunda fue práctica el equipo ganó y es que mantener el nivel de juego de la primera vuelta yo creo que todos pensábamos que era imposible y ahora lo más importante es sacar puntos como sea ganar partidos y seguir ahí a este ritmo porque Córdoba yo creo que va a pinchar poco y el Ibiza es una incógnita ahora mismo Aure no, bueno a vueltas de lo que habíamos hablado en las últimas semanas la manera de jugar del equipo ha cambiado Ari ya no puede participar tanto ahora ya sí tiene 38 años o sea hace dos meses tenía 20 y tanto claro porque en esas transiciones sí que sufre un montón cuando juegas más en posición juegas hacia adelante perfecto pero ahora entonces a uno de tus referentes que llevas todo el año y que te ha marcado el ritmo de crucero no lo puedes utilizar no lo puedes utilizar y de hecho ya está para los partidos de casa y tienes que sacar tienes que sacar y darle para adelante al vídeo para sacarlo cada 15 minutos cada 10 minutos antes era una constante entonces no sé una manera de eso yo seguiré pensando que que los primeros meses de competición a mí me embelesó el equipo la manera de jugar la manera de de posicionarse en la manera de mandar en los partidos y no tantas las idas y vueltas en transiciones ahora rara es la situación del Castellón que no finaliza que no termina en el área del Castellón esos son muchísimos metros a correr hacia atrás en mucho repliegue en mucha distancia y hay muchos jugadores que lo están sufriendo los que llevan más minutos lo están sufriendo gracias a Dios salen jugadores que están poco cargados como lo tienen efectivamente que tienen suero son jugadores que llevan pocos minutos y que ahora están dando el 2 de pecho porque entrenan como animales hay un chico que está entrenando del filial con primer equipo y dice que que no sabe de dónde sale tantos kilómetros y tanta intensidad pero bueno a vuelta con lo mismo creo que plantilla tiene eso es lo bueno que tiene una plantilla muy larga y ahora mismo está utilizando lo mejor que tiene Álex lo de suero chapó eh mira que bópera suero y de Miguel el de Miguel y suero lleva dos partidos tremendos yo confío en este chaval y yo creo que siempre que ha salido no lo ha hecho mal nunca ha sacado un 4 siempre ha sacado un 6 un 7 el otro día yo creo que fue un 8 y siempre te saca muy buena nota y le estás saliendo bien los planes a Dick yo creo que para estos 10 partidos que como decía Luis Araganés ahora es cuando se corta el bacalao y ahora es cuando realmente tú puedes tú ahora te vas colocando y estás en una liga en la que llevas dos porque realmente son dos puntos de distancia con el Córdoba y luego pues tienes un poquito más un coche más bueno con el Ibiza pero empiezas una liga chulísima y con jugadores que sí yo acepto lo de Medunjanin que lo de Haris que están cargados de minutos y de piernas pero también esa pequeña descarga esa pequeña bajada de intensidad les puede venir bien para los últimos 6, 7, 4, 5 te lleguen fresquísimos o te lleguen por lo menos bien no como el año pasado que Calavera acabó fundido y tal yo creo que esa carga y ese reparto le está yendo bien a la Castellón mira el Ibiza de las pocas rotaciones que ha hecho como está que en 7 partidos no ha ganado uno ahora nos viene por delante el Recre partido complicado en casa un Recre que además viene con la fechita para arriba pero que pierde a su hombre referencia y el Córdoba va a Mérida allí palmamos nosotros no sé cómo veis el fin de semana movidito ¿no? movidito yo creo ganamos la verdad que otra vez palma el Córdoba con un empate ya no sé antes yo tenía claro quién quería que perdiera que era el Ibiza pero ahora ya ya no tengo claro empates sí ¿no? en Castellón no puede quejar el empate el empate para el que está peleando por abajo vale para el que está peleando por arriba bueno lo que pasa es que nosotros no empatamos nosotros no empatamos o ganamos o palmamos en las idas todo al rojo todo al negro pero en las idas y vueltas en las idas y vueltas San Quretaz es el Dios esa es la que tiene nos estamos acostumbrando a eso yo el otro día es que me vuelvo a poner a ver el partido y hablamos del nivel de suero del nivel de lotín que no tenían minutos que llegan y rinden pero Gonzalo tiene el más regular es Gonzalo cuatro por partido cuatro paradas por partido que yo no le he visto a ningún portero mi cortada 24 años vosotros igual sí aquí en Castalia pero yo no a un portero así en mi vida de verdad Carlos Sánchez Carlos Sánchez estaba pensando yo el año el año de segunda división sí sí que estuvo rozando el Zamora que no sé si lo consiguió al final lo hizo muy bien aquí en segunda división el año de Raúl el año de Raúl Aurelio Santos Sergio Bizuete Alex Cervera Alex Rodríguez un placer escucharos en Radio Castilla ya sabéis mañana en Ser Deportivos seguimos a vueltas con todo el tema del comunicado de Pop Bulgaris mañana tres eventos os esperamos hasta luego adiós son las 8 de la tarde las 7 en Canarias en la cadena SER hora 25 Aymar Bretos 14 votos en favor 0 votos contra 1 abstención la resolución ha sido adoptada como resolución 20